La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras andan pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y en la fe de mis mayores. Hoy no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del Madero, sino al canto en la mar. Hoy no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del Madero, sino al canto en la mar. Si no al canto en la mar. ¡Aplausos! Aplausos. 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 que había dicho que ya se ve 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 que ya se ve